Bueno, diputada Jeter por una cuestión de privilegio. Gracias, señor Presidente. Silencio. La verdad que lo hubiera querido hacer a las 2, 3 de la tarde, donde corresponde hacer la cuestión de privilegio. Pero bueno, nos tocó esta hora y hay que bancarse. Yo quiero expresar mi repudio a las expresiones de la vocera presidencial o portavosa, como se hace llamar, la señora Gabriela Cerruti. Y quiero hacerlo porque más allá de la gran improvisación que hemos vivido el fin de semana último y que ha mostrado una vez más este gobierno, ella el día 30 de junio en una conferencia tomó a la ligera en forma graciosa, irónica, la pregunta de un periodista sobre qué se tenía pensado hacer con respecto a la inflación porque había visitado un supermercado y los precios habían subido más del 20%. Lo están estafando, Peralta le dijo en forma socarrona y le mandó a buscar precios y le mandó a buscar a comprar en otro supermercado. Yo creo que la portavoz o la vocera presidencial no puede tomar a la ligera y con sorna el tema más importante para los argentinos hoy, que es la inflación. Es el tema que más preocupa a toda la población. Y les voy a dar algunos datos para que la portavosa se entere y pueda pedir disculpas. La canasta básica alimentaria se incrementó en los últimos 12 meses un 62%. La canasta básica total trepó un 55%. Y eso quiere decir, y es muy importante recalcar, porque es la primera vez que pasa en nuestro país que una persona que trabaja, aporta y está en blanco, es pobre. Una familia tipo de un matrimonio con dos hijos necesita, para cubrir sus necesidades básicas totales, 105.000 pesos. Y un salario promedio en la Argentina llega a 64.700. Es decir, que necesita un salario y medio para cubrir sus necesidades totales básicas. Quiero decir también, y traje para ilustrar cómo ha subido, cuál ha sido el índice de inflación, que por supuesto supera todo índice que tenemos a partir de la convertibilidad y que ha llegado en mayo al 60%, 60,7% interanual y que en junio seguramente va a ser superior, pero quiero decir y mostrar lo más paradójico y lo más simbólico que prometió este gobierno o Alberto Fernández que era el asado de los argentinos. Este es el aumento desde que está Alberto Fernández, la paleta subió un 276%, la carne picada común un 273% y el asado un 273%. Creo que nosotros, por lo menos en nuestra vida adulta, no hemos tenido un gobierno tan calamitoso como este, sí quizás nuestros adultos, porque nunca dejo de recordar el gobierno del gobierno de Isabel Perón, le están compitiendo y le está saliendo bastante bien. Ahora lo que voy a mostrar, lo último, señor Presidente, para cerrar, esto es lo que salía cuando, ah, pero Macri con estos 3 billetes se compraba un kilo de asado. Miren ahora todo lo que necesitamos, con 11 billetes y con suerte, algún argentino puede comprar un kilo de asado. Muchas gracias y ojalá que se den cuenta que el problema de todos hoy es la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. En el uso de la palabra el diputado Fabio Ketglas. Gracias, Presidente. La cuestión de privilegio que vengo a presentar es contra el jefe de gabinete, Juan Manzur. Juan Manzur se hizo cargo de dicha responsabilidad el día 20 de septiembre del 2021, hace más de 9 meses. Por supuesto que al no cumplir con el artículo 101 de la Constitución, él nos impide a nosotros de manera plena poder cumplir con nuestro rol como diputados. Pero lo que yo quiero remarcar, porque probablemente Juan Manzur venga y establezcamos una conversación en torno a las circunstancias que vive el país, es qué pasó en estos 9 meses. Que probablemente quede licuado en una presentación donde la coyuntura lo ganará todo. Cuando Juan Manzur asumió como jefe de gabinete, la inflación en la Argentina era 3,3%, según el INDEC, en octubre, y volaba al 54% anual, ahora es el 5,1% y vuela al 60,7% anual. Cuando Juan Manzur asumió como jefe de gabinete, en el país había gasoil, a pesar de que el 4 de agosto, unos días antes, habíamos votado una ley acá, disminuyendo el corte de biocombustibles, que es parte del problema por el cual hoy no tenemos. Cuando Juan Manzur asumió como jefe de gabinete, estaba en proceso de licitación un gasoducto que iba a contribuir a resolver el sector externo argentino. Esa licitación está prácticamente paralizada al día de hoy. Cuando Juan Manzur asumió como jefe de gabinete, la Argentina inició un ciclo de posicionamiento internacional errático que debe ser un récord mundial porque votó en distintas direcciones en diferentes organismos internacionales sobre la misma materia con diferencia de días. En la dependencia de Juan Manzur se creó un día una unidad, la Unidad Especial de Residencia de la Argentina y se la derogó el mismo día, otro récord mundial que debe haber estado cumplido Juan Manzur. Durante su gestión como jefe de gabinete, cayeron bajo el incendio producto del cambio climático un sexto del territorio de la provincia de Corrientes, teníamos cosas para preguntarles y no lo tuvimos a mano, y muchas otras cosas. Yo creo que se trata de un desprecio institucional mayúsculo que aspira a que el tiempo oculte este conjunto de realidades inexorables que erosionan la confianza de los argentinos en las instituciones y nos impiden ser mejores. No traigo esta cuestión de privilegio a modo de chicana, no vamos a mejorar si no cambiamos nuestras actitudes, y esta actitud de negar este rol del Parlamento es parte de la erosión democrática que estamos viviendo en la Argentina. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Para una cuestión de privilegio, en el uso de la palabra, el Diputado Rubén Manzi. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, voy a ser breve. Señor Presidente, a principios de este año el Ministerio de Salud decidió sacar del Banco de Drogas Oncológicas, o mejor dicho, de drogas especiales, a 14 citostáticos, 14 remedios para tratamientos del cáncer. La Asociación Argentina de Oncología, la Asociación Argentina de Melanoma, la Asociación Argentina de Mieloma también alertaron sobre esto, porque había dentro de los 14 remedios oncológicos eliminados sin una verdadera razón científica, había medicación que hoy es vital para la sobrevida y en algunos casos para la curación de enfermos oncológicos, por ejemplo, en el melanoma, que es un cáncer de difícil tratamiento. Señor Presidente, senadores, diputados de esta casa, hicimos una serie de reclamos y pedimos explicaciones que nunca obtuvimos. Personalmente me dirigí al Ministerio de Desarrollo Social enterado que los pacientes que estaban con estos tratamientos y que no lo recibían más, debían hacer un trámite en el Ministerio de Desarrollo Social, no de Salud, para que el Ministerio de Desarrollo Social, por vía de excepción, les cubra la medicación oncológica. Procedí a hacer un pedido bajo el principio de acceso a la información pública. El Ministerio de Desarrollo Social me contestó, señor Presidente, a los dos meses violando todos los tiempos estipulados por la ley que regula el tema. Pero no solamente me contestó a los dos meses, sino que no me dijo nada de lo que yo preguntaba. Yo preguntaba sobre cantidad de tratamientos que estaban cubriendo, drogas que estaban cubriendo y el tiempo desde que comenzaba el pedido hasta que se entregaba la medicación, qué tiempo transcurría. Bueno, las autoridades del Ministerio que dirige Zabaleta me contestaron que yo estaba pidiendo que se violen datos personales que formaba parte del secreto médico, un disparate total y absoluto. En ningún momento pedí identificar pacientes. Pregunté sobre drogas oncológicas. Y no solamente me contestaron eso, sino que me dijeron que estaba ejerciendo un abuso en el derecho que me asistía al exigir esta información. Y que era muy difícil para ellos informar sobre 10.000 expedientes. Señor Presidente, claramente no han querido dar la información y han ninguneado en la figura del diputado que hoy está hablando a toda esta Cámara. Por eso le pido que esto sea realmente girado a la comisión que corresponde y sea tratado. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. En el uso de la palabra para una cuestión de privilegio, la diputada, perdón, no el diputado, la diputada Mara Brauer. Gracias, señor Presidente. Voy a hacer una cuestión de privilegio en función de los dichos de un diputado preopinante en relación a la visita personal y ajustada de derecho que nuestro Presidente hizo a la presa política Milagro Sala. Ustedes saben que Milagro Sala fue detenida el 16 de enero del 2016 por un acampe, por una acción como tantas que hemos hecho todos los que estamos aquí presentes. Recordamos los enormes cortes durante meses, durante la discusión de la resolución 125 y las mismas manifestaciones que hemos hecho nosotros cuando ustedes, por ejemplo, pretendían hacer una reforma previsional. Ninguno de nosotros fuimos presos por ese motivo, sin embargo, Milagro Sala fue detenida por esa causa. Luego, cuando un periodista le preguntó al Gobernador Morales sobre la detención ilegal de Milagro Sala, el Gobernador le contestó que tenía 60 causas guardadas para tenerla a Milagro presa toda la vida. Y empezaron a aparecer esas causas. Y para fundamentar, no voy a usar los argumentos de la intervención del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, ni la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino le voy a dar la voz a una persona que supongo que ustedes consideran válida para opinar sobre la detención de Milagro Sala, que es la que fue la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, la señora Clara Lange de Falcone. ¿Qué dijo la Presidenta del Tribunal Superior de Jujuy? No vamos a permitir que Milagro quede libre antes de que quede firme la sentencia. ¿Correcto? No existe en Argentina esa posibilidad. ¿Por qué una persona puede estar detenida antes de sentencia firme? Porque puede destruir la justicia, porque puede fugarse, pero no. La señora Falcone fundamentó por qué no va a permitir que Milagro salga en libertad no teniendo sentencia firme. Dijo, porque como ciudadana creo, junto con el resto de la sociedad, que Milagro tiene que estar presa. La Presidenta del Tribunal Superior de Jujuy dijo que ella cree, porque pensaba, yo la verdad que pienso que muchos de los funcionarios de su gobierno deberían estar presas, pero creo en el derecho, como nos enseñaron las madres y las abuelas, y espero justicia. No solo sucedió esto, sino que una vez que dejó el Tribunal Superior, la señora Clara de Falcone, otro de los miembros, el doctor Pablo Baca, pasó a ser el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, y resulta que en una charla particular con una señora, se filtraron los audios. ¿Y qué dijo Pablo Baca? No lo digo yo, lo dijo Pablo Baca, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Voy a tener que estar metido en este quilombo. ¿Por qué no la sueltan ya a la Milagro y se dejan de joder? ¿Qué tanto? ¿Por qué no la sueltan ya? Se refería al gobernador, ¿por qué no la sueltan ya? El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. Por eso, señores y señores diputados, pido que se trate en este recinto el proyecto del diputado Fagioli y otros que pide la intervención judicial, del Poder Judicial de Jujuy. La intervención del Poder Judicial de Jujuy, que también está pedida en el Senado por el senador Snopek, para que en la provincia, la querida y bella provincia de Jujuy, vuelva a regir el Estado de Derecho y Libertad a Milagro Sala y todos los presos políticos de la TUPAC. Muchas gracias. Gracias, diputada. Será girada la Comisión de Asuntos Constitucionales en el uso de la palabra la diputada Gabriela Bezana. Quiero aclarar que quedan, por las dudas, por los idas y vueltas sobre todo, me quedan constancia de tres cuestiones de privilegio. Bueno, diputados Iglesias Caliba. ¿Cómo se fue este? Iglesias Caliba. No, usted tiene un pedido de apartamiento de reglamento que va al final. Y sobre su caría. En el uso de la palabra la diputada Bezana. Gracias, señor Presidente. Yo vengo a plantear una cuestión de privilegio frente a los dichos del Presidente de la Nación que manifestó hace menos de siete días que el problema de la Argentina es que está creciendo mucho. Me parece que los miembros de esta Honorable Cámara no podemos mirar para otro lado, no podemos realmente desviar la atención de lo que pasa en los hogares de los argentinos. Y lo que pasa en los hogares de los argentinos tiene una sola y rotunda palabra, y es la palabra crisis. Presidente, estamos atravesando una de las peores crisis que nos han tocado vivir en democracia. Y mientras tanto, quienes deberían estar gestionando, quienes fueron votados para gestionar, lo único que hacen es buscar excusas y culpables en el pasado. Presidente, los hogares sufren una inflación acumulada en los últimos 12 meses de más del 60%. Esta es la cifra más alta en los últimos 30 años. Y eso lo vemos no solo nosotros todos los días, sino cuando hablamos con comerciantes y nos cuentan que ahora no hay lista de precios. En ese país estamos viviendo. Vivimos con una pobreza alarmante. La mitad de los hogares viven con menos de 80 mil pesos. Y ante una inflación que no para de subir, hace que más y más familias caigan bajo la línea de pobreza. Incluso el 20% de las personas que hoy trabajan en blanco son pobres. La inseguridad es noticia todos los días en nuestro país. Y cuando hablamos con mujeres del conurbano nos cuentan que cada vez se ve más delincuencia, cada vez se ve más violencia y cada vez menos el Estado presente. Entonces, yo me pregunto, un gobierno que decía que era para todos, que era un gobierno de todos, que se lo digan a los argentinos que hoy no llegan a fin de mes, que se lo digan a los familiares de aquellos que fueron asesinados por caminar por la calle con un celular, solamente por robarle un celular. Me parece que este es un gobierno que le soltó la mano a todos. Mire, Presidente, ni gasoil tenemos en el país. Pero seguramente le van a echar la culpa al campo, porque otra de las cosas que hace este gobierno es echarle la culpa al otro. Yo podría estar horas hablando de cada ítem, meterme incluso con el vergonzoso manejo que han tenido de la pandemia, que ha dejado familias destruidas a lo largo y a lo ancho del país. Pero, ¿sabe qué? No me voy a meter con eso porque esos son hechos y los hechos siempre van a estar ahí. Mire, Presidente, le están haciendo y nos están haciendo la vida muy difícil a todos los argentinos. Así que espero realmente que este sea el último gobierno populista, porque esta vez yo creo que no va a haber relato que alcance para tapar la incompetencia de un gobierno que en dos años y seis meses no pudo darle respuesta a nadie. Muchas gracias. Gracias, diputada. Será girada la Comisión de Asuntos Constitucionales. En el uso de la palabra, el diputado Fernando Iglesias. Silencio. Gracias, señor Presidente. Es el fin de una comedia americana, un jardín, dos que se aman, música para violín. Y me parece que es importante marcar qué fin es este, porque no es el fin de un gobierno que tiene todavía dos años más de mandato. Es el fin, sobre todo, de una manera de gestionar el poder. Es el fin de un gobierno que en el medio, de un presidente, que en el medio de una crisis pavorosa, encuentra tiempo para ir a visitar a una convicta, a una delincuente presa con condena firme, confirmada por la Corte Suprema de Justicia. Es el fin de una forma de manejo del poder donde todo está fuera de la ley, donde los funcionarios están por encima de la ley, donde el reglamento de la Cámara se aplica cuando tenemos ganas y si no, no se aplica porque manda el oficialismo. Esto es lo que se termina, lo que este mismo presidente llamó, en un momento desgraciado de este país, la Argentina de los vivos. Es el fin. Y es el fin también de un modelo presidido por los cuatro grandes jinetes del apocalipsis argentino. El estatismo, el nacionalismo, el industrialismo y el populismo. El estatismo que nos dejó sin Estado, el nacionalismo que nos dejó sin país, el industrialismo que nos dejó sin industria y el populismo que nos deja con un pueblo cada día más pobre y más indigente. Se acaban 20 años de un modelo errado y en el medio arrancaron con superávit fiscal, superávit comercial, superávit energético, inflación de 3%, todo lo rifaron en el medio, todo lo rifaron en el medio, y hoy están emitiendo al ritmo de un billón de pesos para parar la caída de los bonos. ¿Se dan cuenta de lo que es esto? ¿Se dan cuenta de lo que es esto? ¿Saben dónde va todo esto? Así que después de 20 años de la mejor oportunidad histórica que tuvo nuestro país, superior a la que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial con el general, superior a la que tuvimos en los 70, superior a todo, con unos términos de intercambio de 166, con plata que nos llueve, y nosotros con el tenedor, se acaba esta mayor oportunidad histórica y qué es lo que tenemos. Tenemos una soberanía territorial perforada por las bases chinas, por los aviones terroristas, por los pesqueros extranjeros en nuestro mar. Tenemos soberanía energética, lo que no tenemos es gasoil. Tenemos también la soberanía alimentaria y el menor consumo de carne en 100 años, de nuestra historia. Tenemos soberanía económica, pero no tenemos moneda. Ese es el saldo, ese es el fin de esta comedia americana. Y recibieron lo que llamaron tierra arrasada. Recibieron equilibrio fiscal, ya estamos en déficit. Recibieron superávit energético, ya estamos en un enorme déficit energético de casi mil millones de dólares por mes. Y dejaron, están dejando arrasada también una inflación mucho peor que la que recibieron, además con atraso cambiario y atraso tarifario. Porque ya estamos en los valores de tarifas anteriores al Rodrigazo y en los valores de términos de cambio de la época de la convertibilidad. Y recibieron superávit comercial y lo tienen. Lo tienen, ¿saben por qué? Porque entraron, si hablemos de deuda, ahí va, justamente. Por diferencia de precios, este gobierno tuvo 11.000 millones de dólares extra de exportaciones solamente por precios. En dos años son 22.000 millones de dólares. Les entraron del otro enemigo, además del campo y de la oligarquía y de la globalización, les entraron 10.000 millones de dólares del FMI. Otro enemigo. Y les dejamos nosotros en reservas líquidas, no nominales, líquidas, 12.000 millones de dólares. 12.000. Sí, en 2019, 12.000 millones de dólares de reservas líquidas en el central. Más 10.000, son 22.000. Más 22.000, 44.000 millones. 44.000 millones de dólares que se liquidaron en dos años. ¿Les suena esa cifra, muchachos? ¿Les suena la cifra de 44.000 millones de dólares? Porque se la patinaron en dos años, sin pagar nada. Ahora, cada uno de los pesos del crédito del FMI está puesto en pagar deuda. Y está el dato incontestable en el Banco Central, en los datos de su propio gobierno, de que desde el momento en que entró el crédito del FMI hasta que terminó nuestro gobierno en el 2019, no hubo ningún aumento de la deuda. Es más, bajó. Está en los datos, revisen los datos. A ustedes sí les entraron 44.000 millones de dólares, que nadie sabe dónde están. Que se los liquidaron todos en dos años. Silencio, vayan cerrando. Dos años de liquidarse 44.000 millones de dólares sin pagar un solo peso de deuda anterior. Vamos redondeando, cómo no. Gracias. Quédense tranquilos, no se pongan tan nerviosos. Nosotros no vamos a aplicar el manual de saqueos y desestabilización de gobiernos que la Presidente Cristina Fernández de Kirchner mencionó que había utilizado el peronismo contra los gobiernos de Alfonsín y de la Rúa. Conferencia de prensa, diciembre del 2012, léanlo. Manual de saqueos y desestabilización de gobiernos peronista que aplicó el peronismo contra Alfonsín y de la Rúa. Ya termino, tuve muchas interrupciones y voy a terminar. Pero está terminado, está pasado un minuto y medio. Quédense tranquilos porque no somos el club del helicóptero, ni les vamos a tirar 14 toneladas de piedra. Pero tampoco nos vamos a callar la boca. Usted debería ser... Pero está pasado dos minutos, diputado. Estoy pasado de tiempo, sí, sí. Durante todas las sesiones estuvieron pasado de tiempo. Y así no se puede hablar. Silencio, por favor. Diputado, le quedan 15 segundos. Si redondé. No somos el club del helicóptero como son ustedes, pero tampoco nos vamos a callar la boca. Es el fin de una comedia americana y no vamos a caer en lo que hizo el actual presidente de la Nación, que en el año 2019 hablaba de vacío de poder y adelantamiento de las elecciones. Año 2019, agarren los archivos. Diputado, gracias. Fin de una comedia americana. Diputado. Un gobierno de espaldas a la gente y un parlamento con un temario de una sesión vergonzosa de espaldas al país. Gracias. En el uso de la palabra, la diputada Verónica Caliba. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches. Esta cuestión de privilegio es contra la jueza Alicia Benze, una jueza que hoy desató una oleada represiva con allanamientos en la casa de compañeras que dirigen comedores y merenderos populares de la corriente clasista y combativa en San Martín, en La Matanza, en 3 de febrero, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y aquí en el barrio de Saavedra, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La jueza Benze está a cargo del juzgado federal número 2 de San Martín. ¿Y quién es esta jueza? Esta jueza es la jueza que tiene paralizadas, en algunos casos 10 años, causas de lesa humanidad, donde se investigan torturas, asesinatos, desapariciones, de compañeras y compañeros trabajadores de ese cordón industrial de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, que sufrió uno de los momentos más trágicos y sangrientos en la última dictadura militar. Y esta jueza, y algo más de Bonadí o del extinto juez, fue premiada con estar a cargo del juzgado federal número 2 de San Martín, seguramente para tener paralizadas todas estas causas y para evitar que avancen las investigaciones en estos delitos, en estos crímenes de lesa humanidad contra el movimiento obrero, porque todos esos trabajadores y trabajadoras desaparecidos, torturados, asesinados, eran dirigentes gremiales en la década del 70, integraban las comisiones internas, estaban en los sindicatos de las distintas actividades, como las textileras de Bungeborg, o como la comisión interna de Ford, y podemos seguir nombrando. Pero, ¿qué hizo hoy? Hoy, bueno, continúa con el relato histórico de la derecha, que es querer acallar, que es querer acallar, no con los personeros como la jueza, ahí en ese juzgado, con iglesias acá en esta Cámara. Esta derecha recalcitrante que quiere acallarnos, que cuando la gente lucha y organiza al barrio, a la comunidad por sus derechos, la única respuesta que siempre tienen es la violencia del Estado, y hoy arremetió contra las casas de las compañeras, de mis compañeras, arremetieron contra la corriente clasista y combativa, una organización que tiene décadas, que ha luchado y enfrentado a todas las políticas neoliberales, a todos los intentos de dejarnos muertos sin nada, muertos de hambre, sin laburo, sin nada, sin ningún derecho, y han además lanzado una campaña mediática tremenda contra mi compañero y colega, camarada, Juan Carlos Alderete, y siempre con ese plan contra las organizaciones libres del pueblo, pretenden acallar las luchas, y lo cierto es que no lo van a lograr, no lo van a lograr, nosotros no vamos a permitir que arremetan contra nosotras y nosotros, mucho menos las compañeras, con las compañeras no, tienen que saberlo, con los hijos de las compañeras, con las hijas de las compañeras golpeándolas, eso tampoco lo vamos a permitir, no vamos a ser parte y a convalidar la campaña de demonización que hay contra las organizaciones sociales, contra los pueblos originarios, contra las luchas campesinas y obreras que hay. La verdad que no van a poder acallar esa nueva izquierda que emergió con mucha fuerza justamente durante el gobierno de Macri, que se transformó en los Cayetanos y en una unidad maravillosa, llena de luz y de esperanza y de fuerza para transformar las injusticias de esta Argentina, no van a acallar a esa fuerza que tenemos las organizaciones sociales, de la UTEP, de los Cayetanos, de esos que escuchamos cuando el Papa Francisco dijo hagan lío y luchen por tierra, techo y trabajo. Así que gracias, señor Presidente, por permitirme hoy expresar esto y darle un abrazo solidario desde esta Cámara a mis compañeras víctimas de esta crueldad y a enfrentar públicamente, además porque no tenemos nada que esconder, estas campañas orquestadas desde esta derecha recalcitrante que tiene que saber que no nos vamos a ir, que acá no terminó nada, que todo lo contrario, estamos más fuertes que nunca para salir para adelante con más democracia, con más organización y con más lucha. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, diputada Caliba. En consideración en general, el dictamen de la Comisión de Acción Social y Salud Pública ha recaído en el proyecto de ley por el que se establece la Ley de Prevención y Control de Resistencia a los Antimicrobianos. Orden del día 33, tiene la palabra el diputado Daniel Goyán. Bueno, gracias, Presidente. Hoy estamos terminando una jornada larga en donde a diferencia de algunos diputados preopinantes o diputadas, creo que hemos tratado temas importantes que le van a mejorar de alguna u otra manera la vida a nuestros conciudadanos. Esta última ley que nos toca tratar ahora es probablemente una ley que tiene aspectos por ahí un poco técnicos, pero que ha sido consensuada en la Comisión de Salud, de Acción Social y Salud Pública y que cuenta con el aval de todos los bloques. Así que damos por descontado de que vamos a poder aprobar esta media sanción. Le decía que es una cuestión un poco técnica, porque ciertamente hablar de resistencia antimicrobiana puede sonar para muchos que no estén en el área de la salud o de las ciencias, de la biología, de la medicina, le puede resultar extraño. Pero realmente hay que entender que es un problema serio, porque la humanidad se está quedando sin recursos terapéuticos para tratar enfermedades producidas por microbios. Es muy probable, y esperemos que no, pero es muy probable que algunos de los que estamos en este recinto necesitemos un agente antimicrobiano en el devenir de nuestra vida y no lo tengamos. No esté disponible el tratamiento adecuado para una enfermedad, porque se está produciendo una pérdida de eficacia cada vez más acelerada de esos recursos terapéuticos. De por sí esto se produce naturalmente, pero la existencia de una serie de prácticas inadecuadas hacen que este proceso se vaya acelerando mucho más, y no le está dando tiempo a la ciencia a buscar alternativas. Hay hoy bacterias que no tienen el antibiótico correspondiente. Esas prácticas pasan por problemas de prescripción. Muchos profesionales médicos, médicas, prescriben inadecuadamente a veces antibióticos que no hacen falta. Una mala dispensación, todos somos testigos, recién alguien me decía por acá, yo voy a la farmacia y pido un antibiótico y me lo dan sin receta. Un problema muy grande de automedicación. Tenemos una costumbre en los argentinos de automedicarnos y somos uno de los países más automedicados del mundo. Una cuestión que tiene que ver con el formato con los que se comercializan los medicamentos, que nos dan una cantidad que no alcanza para el tratamiento, lógicamente al tercer día nos sentimos bien, dejamos el tratamiento, pues ya estoy bien, tomé 3 días de antibiótico en lugar de los 7 que corresponde, y lo que sucede es que seleccionamos las bacterias que aguantaron los 3 días y después de esas se reproducen y son obviamente más resistentes y necesitan más cantidad de antibióticos. También tenemos un problema que está vinculado al engorde de animales, particularmente en la industria avícola, con un uso enorme de antibióticos para la profilaxis, la metafilaxis y los tratamientos de los animales que ya están enfermos cuando ya se enfermaron, que ahí estaría bien, pero para la profilaxis es un uso absolutamente inadecuado y desproporcionado que luego se transmite en resistencia bacteriana hacia los seres humanos. La mala publicidad que genera expectativas y banalización sobre el uso general de los medicamentos, aunque particularmente de estos artículos no se puede hacer una publicidad, la banalización continua que tenemos sobre el tema de cómo se publicita el consumo de los medicamentos en general, forma un sentido común que hace que terminemos equiparando cualquier medicamento a cualquier otro y entre ellos los antibióticos o los antimicrobianos. En fin, hay una serie de factores que están produciendo hoy esta situación de multiresistencia, es decir, cuando hay resistencia a tres bacterias, de resistencia extrema, cuando hay resistencia a la mayoría, y de panresistencia, que es lo que hoy ya estamos observando en muchas situaciones en donde además nacen siendo infecciones adentro de los hospitales, en los lugares de cuidados de la salud, pero que también empiezan a salir esas bacterias afuera de los hospitales o de los centros de cuidados de la salud. Determinado tipo de clepsielas, estafilococos, enterococos, acitinobacter, cedomonas, salmonellas, campilobacterias, hoy ya tienen distintos grados de resistencia, algunos de ellos no tienen tratamiento hoy antibiótico. Entonces, decimos, estamos ante una situación grave, en el año 2015, quien les habla estaba en el Ministerio de Salud de la Nación y abordando este problema junto con la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el ANLIS, la ANMAT, el Instituto Nacional de Epidemiología, el SENASA, el INTA, la Asociación Argentina de Enfermeros para el Control de Infecciones Intrahospitalarias, la Asociación de Facultades de Ciencia Médica del país, etc., bajo los lineamientos y las preocupaciones expresadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, hicimos una resolución conjunta con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Abordaba prácticamente todo lo que aborda esta ley, esa resolución, pero evidentemente el impacto fue casi nulo. Por eso es que decimos, necesitamos de una norma más fuerte, una ley, para ver si en esta oportunidad se logra avanzar en la resolución o por lo menos en minimizar este problema. Conformamos en ese entonces una comisión que ahora vuelve a tomar vida en esta ley, pero esta vez ya por ley, si es que se aprueba, que es la Comisión Nacional para el Control de la Resistencia Antimicrobiana. Esta ley vuelve a retomar la creación, pero además en el marco de un Plan Nacional de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana. ¿Qué procuramos con esta ley? Aumentar la vigilancia y el control, aumentar el monitoreo de todas las apariciones de estos casos de resistencia y actuar preventivamente o retrasar el proceso de expansión de este tipo de microbios. Plantear un fortalecimiento de lo que llamamos farmacovigilancia, que es un programa que está en el ámbito del ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Mejorar la investigación, mejorar el uso racional y adecuado a través de la concientización. Trabajar sobre la prescripción y sobre la dispensación a través de la creación además de la figura de receta archivada para este tipo de medicamentos, de manera de que no se pueda ni dispensar ni prescribir livianamente. Trabajar sobre el tema de la publicidad, que ya nos vamos a referir un poquito hacia el final, es un problema mucho más amplio que este de la resistencia antimicrobiana. Trabajar sobre el tema de las muestras gratis. Ustedes saben que muchas veces se van a los consultorios, sobre todo en aquellos lugares donde la gente no tiene recursos y el médico le entrega 4, 5, 10 medicamentos que tiene ahí de muestras gratis, antibióticos. Y se produce esto que les estaba diciendo antes, las personas toman esos antibióticos 2, 3 días, no cumplen el tratamiento y están alimentando fuertemente la resistencia antimicrobiana. Hablábamos recién de la presentación. En la Argentina tenemos presentaciones de los medicamentos, en este caso los antibióticos, los antimicrobianos, que no tienen relación con la cantidad total de pastillas o de jarabes que hay que tomar para un tratamiento. Entonces nos venden de a 8, de a 16, cuando el tratamiento es de 21 comprimidos, porque hay que tomarlos 7 días a 3 comprimidos por día, por ejemplo. Esa forma de prescribir tiene una intencionalidad comercial, que es que compremos 2 envases y nos sobren varios medicamentos. Nos sobran varios medicamentos que después, cuando un tío, un hermano, un primo, tiene algo parecido a lo que nosotros creemos que tuvimos nosotros, vamos y le damos lo que nos sobró. Muchas veces esos procesos son virósicos y le estamos dando un antibiótico y estamos generando realmente un daño importante, pero es una práctica permanente del conjunto de la sociedad, vuelvo a decir, en una situación de banalización de la utilización de los medicamentos. El tema de la salud animal, como decíamos, la ley procura fuertemente un descenso gradual, pero constatable de la utilización profiláctica y para el engorde de los antibióticos. Miren, hay un problema global con el tema de los medicamentos. Hoy estamos abordando una de las cuestiones críticas que tienen que ver con que nos estamos quedando sin herramientas terapéuticas para el tratamiento de enfermedades, que además no es solamente el tratamiento de las enfermedades. Procedimientos como la diálisis renal, tratamientos oncológicos, cirugías complejas, también necesitan de un soporte de antibióticos y no los vamos a tener, con lo cual también va a impactar en otros tipos de procedimientos, de tratamientos. Les decía que no es un problema solamente de esto. Tenemos una situación que es mundial, pero que en nuestro país es realmente preocupante, que es esta lógica del medicamento vendido, entregado, comercializado como una mercancía más de mercado. Y los medicamentos no son esos, claramente no son esos. Hay trabajos que nos están mostrando que en el mundo la morbid mortalidad que están produciendo el uso indiscriminado de la medicación y de la automedicación, hoy ubica un segundo o tercer lugar en causas de morbilidad y de mortalidad. Es un tema grave. Producto, vuelvo a repetir, de una lógica de mercado cuando se considera a los medicamentos. Y terminar diciéndole, Presidente, que si rigieran normas de la época de Ramón Carrillo, si rigieran normas como las leyes conocidas como las leyes de Oniatibia, de comercialización de medicamentos, estas cosas no sucederían. Estas cosas no sucederían porque no se podía hacer cualquier publicidad en la ley Oniatibia. En la ley Oniatibia había que demostrar cuáles eran los costos reales de producir un medicamento. Era una ley que realmente le daba un sentido social a esta herramienta que es tan importante, pero que si terminamos utilizándola mal, se produce que la necesidad de que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas puedan acceder a los medicamentos en condiciones de equidad, pero también con un criterio fuerte de racionalidad, eso se vea realmente en jaque. Por eso celebramos fuertemente que hoy podamos tener media sanción para esta ley, pero saber que si no nos concientizamos todos y cada uno de los ciudadanos, si no tenemos una acción fuertemente muy proactiva en términos de esta concientización, toda ley, tal cual pasó con la resolución del año 2015, va a caer en saco roto. Así que creo que es una tarea de todos y todas hacerse cargo de lo que manda esta ley, sea una realidad por el bien de la salud de todos los argentinos. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Goyán. Hay tiempo, oradores, la diputada Rosana Challa, Chala, perdón, y el diputado Rubén Manzi, y después se va a poner en votación. Le quiero pedir al diputado Gustavo Huid que va a hacer un pedido de modificación que lo haga antes de la votación a los efectos de que podamos votar en general y en particular en una única votación. En el uso de la palabra, la diputada Rosana Challa. Buenas noches. Gracias, señor Presidente. Como médica, celebro que estemos tratando este proyecto hoy, dos proyectos de salud muy interesantes, el de cuidados paliativos, que teníamos una deuda muy importante, pero hoy estamos con la ley de prevención y control de la resistencia a los antimicrobianos. Así que quiero agradecer todo el trabajo que hicimos en la Comisión de Salud. Como dijo el diputado preopinante, el diputado Goyán, la historia de los antimicrobianos viene de hace muchos años, casi 100 años. ¿Quién no se acuerda cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina? En el año 1928, pasaron casi 100 años y vimos cómo la penicilina pudo salvar vidas y hoy estamos en riesgo que esos antibióticos no puedan salvar vidas. Hoy se mueren en el mundo 700 mil personas por resistencia a los antimicrobianos y se prevé que para el año 2050, 10 millones de personas van a morir por esta resistencia. Y recién me preguntaba mi colega qué es esto de la resistencia antimicrobiana y como bien lo explicó el doctor Goyán, las infecciones son por hongos, bacterias, parásitos y generalmente tenemos los antibióticos, los antiparasitarios, los antimicóticos para tratar, los más conocidos quizás son los antibióticos que tratan a las bacterias. Sin embargo, el uso y el abuso de estos antimicrobianos ha generado que estos microbios, virus, parásitos y hongos, muten y sean resistentes a los antibióticos, a los antimicóticos, a los antiparasitarios habituales. La accesibilidad también, como decía el diputado Goyán, es muy fácil en nuestro país y la automedicación también es muy importante. Seguro todos o muchos de los que estamos acá ante la primera situación de sospecha de alguna infección o algún familiar o algún vecino o algún amigo sean automedicados sin saber si ese antimicrobiano era necesario o no o era indicado para ese diagnóstico. Muchos de los diagnósticos que hacemos son infecciones virales y damos antibióticos que son para las bacterias y ahí generamos esta resistencia bacteriana, esta resistencia que cuando la necesito no va a poder actuar. Es lo que nos está pasando, por ejemplo, con 480 mil personas que tienen tuberculosis y que el tratamiento convencional de tuberculosis ya no funciona. O lo que no va a pasar también y nos está pasando con pacientes que tienen HIV, que son pacientes inmunodeprimidos, que tienen infecciones, sobre todo neumonías, que hoy los antibióticos que estamos dando no van a responder a esa neumonía que teníamos habitualmente. Vamos a llegar a un momento en que no va a haber antibióticos para poder solucionar las infecciones de las personas. Los antibióticos han disminuido muchísimo las infecciones y la mortalidad, pero así como disminuyeron las infecciones y la mortalidad hace muchos años y lo vienen haciendo, también esta resistencia lo que va a producir es muchas muertes, mucha hospitalización, largo tiempo de hospitalización y por supuesto como consecuencia de estos trastornos en la sociedad, en la salud pública y como sabemos íbamos a ser muy poco eficientes en el recurso. Se estima según una estimación de gastos según el Banco Mundial que el 1,2% y el 4,1% del PBI puede ser gastado en estos costos por tener esta resistencia antimicrobiana. El uso indiscriminado, inapropiado, excesivo, la automedicación, la precaución es inadecuada, la venta irrestricta, la administración en ganadería también como lo mencionaron anteriormente para que estos productos luego sean consumidos, también aceleran exponencialmente este proceso de resistencia a los antimicrobianos. y cuando hablamos de la responsabilidad no tan solo es del profesional que prescribe, ¿no?, el médico, el veterinario, sino también de todos, los farmacéuticos, los microbiólogos, los laboratorios, los colegios asociados, la industria farmacéutica, los pacientes y la comunidad que consume. Es un problema mundial que afecta a todos los ambientes y también tiene efectos, como dije anteriormente, en la sociedad. Es una amenaza hacia la salud humana y hacia la salud animal también. Y este proyecto busca actuar casualmente sobre las causas para prevenir y controlar la resistencia a los antimicrobianos, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el plan de acción de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y por sobre todo, habla también de la concientización de la población. En mi provincia, en Tucumán, cuando estuve Ministra de Salud, propusimos un plan de acción que tenía que ver con un programa en el año 2019 de control de las vigilancias, de las infecciones, la detección y el uso racional de los antimicrobianos. Esto ha logrado disminuir el uso inapropiado y la vigilancia de todas las infecciones. Sin embargo, todas estas acciones son insuficientes si vemos ahora el aumento del consumo de estos antibióticos. Por eso es muy importante que Argentina tenga esta ley, que regule, que podamos tener una receta archivada, que pueda tener un diagnóstico seguro, que esa persona que esté consumiendo ese antimicrobiano sea con el diagnóstico exacto, con el tiempo de tratamiento correcto, para que no pueda desarrollar esa resistencia y cuando necesite ese antibiótico pueda hacer efecto. Y para finalizar, permítame leer lo que dijo la doctora Margaret Gann, quien fue la directora de la Organización Mundial de la Salud desde el año 2007 al 2017. El mal uso y el abuso sistemático de estos fármacos en la medicina y la producción de alimentos han puesto en riesgo a todas las naciones. Hay pocos antimicrobianos en fase de investigación y desarrollo. Sin medidas armonizadas e inmediata a escala mundial, avanzamos hacia una era post-antibiótica, en que las infecciones comunes podrían volver a ser mortales. Hoy en este recinto estamos dando un gran paso que es para la vigilancia, prevención y control de esta problemática. Espero que podamos hoy aprobar esta media sanción que es muy importante para la calidad de vida de todos los argentinos y argentinas. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada. Ahora, les pido a los diputados que se vayan logueando. Hace uso de la palabra el último orador, que es el diputado por la provincia de Catamarca, Rubén Manzi. Gracias, señor Presidente. La resistencia a los antimicrobianos se ha convertido en una pandemia silenciosa que cada vez se cobra más vida. Señor Presidente, así como avanzamos en el tratamiento y en la prevención de enfermedades vasculares, así como avanzamos en las drogas contra el cáncer, en los tratamientos contra el cáncer, estamos retrocediendo en el tratamiento hacia las infecciones. Después de la etapa que se inició con el descubrimiento de la penicilina, una etapa de triunfalismo de la medicina, donde durante muchas generaciones de médicos pensaron que la muerte por infecciones iban a ser cosas del pasado, hoy estamos asistiendo al retorno de la muerte por infecciones en cantidades alarmantes. Esto me hace acordar a ese ensayo de Humberto Eco, la nueva edad media. Por supuesto que Humberto Eco no se refería a la muerte por infecciones, pero también en la salud y en la medicina se está volviendo a la edad media donde la gente no alcanzaba a morirse por un infarto, sino que se moría por una infección. Señor Presidente, los diputados preopinantes han sido claros y expresivos, nombrando causas por las que se llega a la resistencia a los antimicrobianos. Pero yo quiero poner otro elemento más en consideración. Los laboratorios actualmente ya no invierten tanto en la investigación de antimicrobianos porque el poco tiempo útil que tienen los antibióticos, por ejemplo, de permanencia en el mercado, ya que las bacterias generan resistencia rápidamente, esa vida útil corta hace que esto no sea atractivo desde el punto de vista de una inversión. Por eso es necesario que los estados tracen alianzas con la industria farmacéutica para reactivar nuevas investigaciones. Y también quiero poner a consideración algo que creo que está en el fondo de esto, que es una cuestión ideológica médica. Los médicos nos hemos educado y nos hemos recibido pensando que hay una lucha contra las bacterias, contra los virus, contra los hongos. Y pensamos en términos bélicos, hay que matarlos, y no importa si lo matamos con un tiro de escopeta o con un misil o con un revólver. Los matamos y arrasamos con todo. ¿Y sabe con qué estamos arrasando? Con la microbiótica que es parte de nuestra subsistencia, que son todos esos microorganismos que habitan en nosotros y que hacen a nuestro equilibrio. Hemos roto el equilibrio ecológico. Creo que este problema hay que empezar a repensarlo menos en términos de guerra y más en términos de equilibrio ecológico-biológico. Señor Presidente, tampoco en la biología funciona mucho el pensamiento binario. Hay que tener un pensamiento más global, más sistémico, más holístico y menos blanco o negro. Es importante que la población y sobre todo el equipo médico tome conciencia de la gravedad de este tema. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Manzi. En el uso de la palabra para presentar una propuesta de modificación, el diputado Gustavo Gawid. Gracias, señor Presidente. También está referido al artículo 13, que en el proyecto de ley dice lo siguiente, se prohíben las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial, muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación abarcativa de los medicamentos que incluyan ingredientes farmacéuticos activos, entre paréntesis IFA, que tenga una actividad microbiana sistémica. La propuesta de modificación es la siguiente. El texto quedaría de la siguiente manera. Las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial, muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación abarcativa de los medicamentos que incluyan ingredientes farmacéuticos activos, entre paréntesis IFA, que tengan actividad antimicrobiana sistémica. También pueden ser entregados a los pacientes bajo receta del profesional médico que autoriza su entrega en cantidad suficiente para tratamiento completo y en un solo envase. Gracias, señor Presidente. Perdón, diputado Goyán, en el uso de la palabra del diputado Goyán para aceptar o no la modificación. Sí, señor Presidente, aceptamos la propuesta del diputado Goyán. Con las modificaciones introducidas y aceptadas por la comisión se va a votar en general y en particular el dictamen, diputado López, mire que faltan apartamientos, si lo veo armando la mochila, faltan dos apartamientos y las autorizaciones. Con las modificaciones introducidas y aceptadas por la comisión se va a votar en general y en particular el dictamen de la comisión de acción social y salud pública recaído en el proyecto de ley de prevención y control de la resistencia a los antimicrobianos. Tenemos órdenes del día 33 con los 5 diputados que faltan loguearse, 4, 3... Tiempo. Gracias. 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 Bárbaro Izutrovic. Gracias. 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 Por secretaría se dará lectura del resultado. 199 afirmativos, 1 negativo, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado. La Presidencia solicita el asentimiento para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputadas por los señores diputados y diputadas. En el uso de la palabra para un apartamento de reglamento, la diputada Virginia Cornejo. Gracias, señor presidente. Gracias. Diputada, si se puede cambiar de banca porque se le tildó el sistema. Ahí está, ahí la diputada. Gracias, señor presidente. Bueno, espero que pronto se componga mi micrófono. Quería pedir un apartamento del reglamento por un tema más que importante. Hoy tenemos un país paralizado por la falta de gasoil. Bueno, por supuesto que no les va a gustar escucharme, porque hemos escuchado diversos temas. Hemos pasado de Milagros Salas a los piqueteros organizados e independientes a cuántos temas han querido. No se van a callar, mi querido diputado. Silencio, por favor. Silencio. Este proyecto dice expresar suma preocupación por la falta de combustible gasoil en el país y en especial en la provincia de Salta, instando al gobierno nacional a que asegure y normalice la provisión del gasoil. La verdad, señor presidente, no vemos voluntad de que esto suceda. Hoy nuestro jefe de gabinete o el jefe de gabinete de Alberto o de Cristina, no sé cuál de los dos, se encuentra en Formosa, donde se dice que está tratando un tema de esta naturaleza para lo que es las reuniones de los gobernadores del noroeste. Tiene 10 gobernadores pidiendo o reuniéndose en la búsqueda de soluciones o en la búsqueda de que el gobierno nacional tal vez los escuche. Digo tal vez. Miren, la primera reunión que se hizo fue el viernes 8 de abril del 2022. Y permítame leerle, señor presidente, lo que decía el jefe de gabinete. Al referirse a la coyuntura, al jefe de... Esto es oficial, esto es sacado de la página argentina.gov.ar. Remarcó la importancia de garantizar la previsión de energía para sostener el fuerte crecimiento que viene experimentando la economía argentina desde el año pasado. Pero escuchen esta parte. Ese impulso que se mantiene y hasta se acentúa... Silencio, por favor. ...este año depende de un insumo estratégico, que es la energía. Nosotros trabajamos para que todo el potencial que tiene la industria se mantenga. Y para eso se destinaron para la región 5 barcos que representan más de 150 millones de litros de combustible. Esto dijo el señor jefe de gabinete. Vamos al 27 de mayo de este año, Mansur, ante los 10 gobernadores del Norte Grande. La inserción de la Argentina al mundo llegará desde el interior. Ese interior donde no tenemos ni agua potable, señores diputados. Otra vez, ¿qué nos manifiesta? Entre los tres más tratados en el encuentro, estuvo la problemática vinculada a los cupos de combustible y gas. Y la necesidad de las provincias de garantizar la provisión de energía necesaria para consolidar el crecimiento de la economía. ¿Se referiría a ese crecimiento de la economía que lo llevó a renunciar a Guzmán? Y que ahora tengamos una nueva ministra que no sabemos hacia dónde va a caminar. Silencio. 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 Estamos acostumbrados a esta falta de respeto, señor presidente. Silencio. 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 Quiero recordarle a los señores diputados. Ahora le doy la palabra, diputadas. Espera un momento. Siga, continúe, diputada. Quiero recordarle a los señores diputados. Acá han jurado por la constitución argentina. Este sábado vamos a festejar el 9 de julio, que representa una de las fechas patrias más importantes. Declaración de la independencia. Ahora, señores, la constitución la deben cumplir nuestros funcionarios. ¿Dónde está ese jefe de gabinete que no viene a rendirnos cuenta y a decirnos qué sucede acá? Tiene que venir acá. Tiene que venir acá. Eso lo dice nuestra constitución. Pero acá estamos para hablar de cuánta cosa se nos ocurre. Diputada, vaya redondeando, por favor. Silencio. No estamos para escuchar que el país está paralizado porque no tiene con qué moverse. Provengo de una provincia que es una cuenca petrolífera y gasífera. Tenemos una refinería como Refinor que no recibe petróleo ni recibe gas. Ese gas necesario para envasar nuestra garrafa de gas. Diputada Cornejo, vaya redondeando. Exijo y exige todos juntos por el cambio la presencia de Bansur acá. No mintiendo en las provincias que le van a llegar 150 millones de litros de gasoil para que no se paralice la producción, no se paralice el país. Para quienes son sus enemigos, esos enemigos que es el campo, el que produce, el que trabaja, vengan a rendir cuenta acá y a cumplir con la constitución argentina para que todos podamos festejar el 9 de julio, día de la independencia. Gracias, diputada. Nada, señor presidente. Se va a votar. Sí, diputada. Sí, ley. Gracias, presidente. Para todos los que se hicieron los legalistas durante todo el día y reglamentaristas y nos revolvieron por la cabeza el reglamento, pero cuando tenía que cumplir la constitución nacional y las leyes y pasar por acá el endeudamiento de más de 45 mil millones de dólares que no hicieron, que no hicieron. Para ello, presidente, solicito el voto nominal. Muchas gracias. Se va a votar de manera nominal el pedido de apartamiento de reglamento de la diputada Cornejo, recordando que hacen falta tres cuartos, moción de la diputada Silei, identifíquense los diputados, por favor. Diputados, pidió la diputada Silei en nombre del Bloque del Frente de Todos el voto nominal del apartamiento. Hacen falta tres cuartos, identifíquense. Me quedan seis diputados sin identificar. Cornejo es una, Géter es otra. Cinco. Diputado Milman, no, es Burgayle. Burgayle, no estás identificado. Diputada, falta usted identificar. Gracias. Tiempo. Gracias. 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 Tiempo. Ah, no, no terminó el tiempo. Perdón. No, es que me tapó la pantalla el... ¿Tú qué? No me busques, trabajo, que tengo un trabajo hermoso, diputado Ritondo. Tiempo, cállese la boca, diputado Casareto. Por secretaría se da la lectura del resultado. 58 afirmativos, 106 negativos, 0 abstención. Resulta rechazado. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión especial, queda levantada la misma.